Repartidores de aplicaciones para entrega de comida este lunes pidieron intervención de gobierno para que las empresas les brinden seguridad laboral, pero sobre todo piden intervenir para que puedan tener derechos laborales, puesto que pagan impuestos, pero estas aplicaciones no les dan ningún derecho. Situación que incluso refiere Javier, uno de los repartidores inconformes que ya en alguna ocasión ha tenido situaciones menores. La verdad estamos muy inconformes porque la aplicación no nos da una seguridad ni prestaciones. Prácticamente estamos viviendo a nuestra suerte con el día a día, pero le estamos pidiendo apoyo al señor gobernador para que interceda y presione a las aplicaciones, a las plataformas. Además de esto, algunos reconocen que tienen que trabajar aquí debido a que no hay más opciones por el momento y que necesitan llevar sustento a sus familias, lo que los ha llevado incluso a que madres de familia entren en estos empleos y se expongan para obtener algo de ingreso. Y este es el caso de Silvia, una joven madre soltera de 28 años que entró a esta modalidad por necesidad. Pues sí me siento expuesta, pero es la única opción que tengo para poder alimentar a mi familia. Yo soy madre soltera y tengo dos hijos. Imagínense si no trabajo, ¿qué más hago? Por eso pedimos que el gobernador pueda intervenir, que nos ayude. Si morimos, ¿quién se hace cargo? El pasado domingo un compañero de Rappi perdió la vida al caer del viaducto bicentenario, esto en Bernardo Quintana y Constituyentes, por lo que el día de ayer desde Plaza Puente y hasta la funeraria en la que velarían los restos de su compañero, acudieron repartidores que también portaban fotos y un listón negro, además de que llevaban algo de dinero que pudieron juntar entre ellos y también a través de redes sociales. Pero entre los presentes iba Juan, un compañero y además amigo personal de Danilo, que además ya fue víctima de las condiciones laborales e incluso se quedó sin trabajo tres meses debido a un accidente, del cual no se le pagó nada. Han ocurrido varios accidentes, varios incidentes con varios compañeros. Yo en lo personal, en una ocasión derrapé mi moto, me fracturé el pie y pues fueron días que perdí porque no, obviamente al no tener seguro, tuve que pagar uno en particular. Mi recuperación fue larga, dejé de trabajar un aproximado de dos meses, tres meses y pues fue tiempo que no generé ingresos. Formó para Meganoticias Querétaro, Cecilia Rubalcaba.